muy buenas estamos aquí con asher landar campeón del nacional ocr muy buenas muy buenas y súper contento la verdad que muy muy contento recuperado y bueno la verdad es que no entrenar nada en toda la semana estoy como bueno caballito blanco bueno bueno para la gente que no estuvimos y la gente que no vio el directo que habrá alguno que no lo viera describe un poco cómo fue la carrera el recorrido obstáculos y demás una carrera que fue la cruz bater vale una carrera que se caracteriza siempre por quizás sea la carrera más parecida en europeo que tenemos aquí carrera con muchos obstáculos y muchos obstáculos diferentes diferentes a lo que estamos acostumbrados y bueno este año le habían alargado un poco la distancia habían metido un tramo de trail de 5 o 6 kilómetros y la verdad que había llovido bastante lo que se encarrea no llovió mucho o apenas llovió pero se había quedado todo embarrado y entonces en la zona de trail pues estuvo muy chula la verdad fue dura era mucha subida y la bajada estaba peligrosa peligrosa a nivel de que patinaba mucho y tal y si bajaba fuerte pues al final estaba estaba muy chula y bueno yo por mi estilo de corredor que soy que soy bastante rápido en llano y en trail voy bastante bien pero no tanto como los más rápidos pues decidí decidí como estrategia aguantar un poco atrás en vez de salir en cabeza e ir a romper pues eso dejarme perder caer 30 40 50 segunditos ir ahí en ese segundo grupo y es lo que hice es lo que hice y una vez que llegó el llano pues empecé un poquito ya a apretar qué pasa que cuando llegó el llano llegaron las zonas ya de más obstáculos y ahí también pues es donde mejor voy y bueno pues había un montón de obstáculos que la verdad es que están muy chulos porque son como todos muy pasables pero todos te van desgastando pues hay equilibrios que pues al final no son fáciles y estaba muy guay porque habían hecho los populares la carrera antes que nosotros entonces estaba todo usado entonces ya no es vas primero y te lo cuentas limpio y el que va el 20 no 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 todo es igual entonces bueno pues la verdad que muy chulo y ahí fui remontando posiciones posiciones poco a poco llegué a ponerme tercero luego cae un equilibrio ahí me pasaron rubén y yorks ahí cae al quinto luego recuperé al cuarto y luego ya bueno como todo obstáculos la verdad que fue una pasada súper súper chulo muy cross como a mí me gusta que es una cara que me flipa y ya cuando entras en el pueblo que subes la cuesta y ya te encuentras bueno después de los famosos macarrones que hicieron bastante daño que era un obstáculo que todo el mundo podía pasar y yo creo que casi todo el mundo pasó pero lo que te hacía era llegar cargado a lo que venía luego entonces me gustó mucho por eso porque te tirabas ahí un par de minutos colgado y y agarres fáciles pero eso luego ya llegabas cargado entonces bueno ya entras en las flys y tal y nada y ahí hago las flys y me encuentro con un obstáculo que era como una especie de suspensión con unas pértigas que había que conseguir pasar tu peso de un lado a otro y ahí estaban atascados pues rubén que se me acaba de ir con su hermano Dani, Dani García y con Soleil entonces yo llegué ahí y dije ya si están ahí los tres pues la verdad es la mía si pasó y nada conseguí pasar la verdad que fue un obstáculo que que me mermó mucho y cambió mucho toda la carrera a mí personalmente voy a decir que me pareció sencillo porque lo hice muy fácil aunque sencillo sencillo no era porque pues al final hay mucha gente yo no sé si quizás porque al final te colgaba sobre una especie de pértigas que donde tenías que pasar el peso de un lado a otro y no sé si es porque yo bueno yo vengo del salto de pértiga y todo tema de movimientos balanceos pases de posiciones sobre una pértiga sabes he hecho miles 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 de trabajo de ese tipo y pues a lo mejor el tipo de inercia de pegar un cadenazo y luego brazos y tal y no ir agarrotado y tal igual fue por eso que bueno que más gente lo hizo o sea que tampoco soy aquí descubrido de nada no pero yo creo que por estos vídeos tan sencillo de hecho he visto antes el vídeo que no lo había visto y lo veo muy fluido bueno y nada y ahí ya me puse primero y ya llegaba a la recta final que es bueno es lo que se me da mejor a mí dentro de digamos que dentro de los más rápidos creo que puedo ser del que el más técnico de nuestra cruz entonces pues ya estaba en cabeza y dije esto es mío es mío lo que pasa que estaba tan nervioso porque me jugaba un nacional que era uno de los objetivos que he tenido siempre conseguirse el campeón de españa que no está en tu mano pero no siempre está en tu mano o sea tú puedes hacer todo lo que puedas pero también los demás lo hacen y puede haber gente mejor y dije bueno depende de mí depende de mí así que con cabeza 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 y nada y fui pasando obstáculos iba mirando hacia atrás iban los de atrás fueron cayendo en alguno que otro entonces tenía margen y cuando ya veía que hace se acercaban al digamos a la zona de campana anterior yo ya me tiraba la siguiente y ahí iba llevando la distancia hasta que conseguí pasar todo pase la en la ya lo diré la especie de un gigante el muro gigante que había la rampa y bueno y sueño cumplido al final ya fue súper bonito encima se juntó todo que fue la cruz que no me lo esperaba sí que me veía uno de los posibles candidatos pero estando soleil lo veía muy difícil era como que él tenía que fallar para yo ganar no era que yo tenía que ser mejor que él como otros quizás pues yo que si un jox que no fue su mejor carrera pues a ellos dices tengo que ser mejor que él hoy pero es que sólo tenía que fallar y bueno pues falló el que falló rubén rubén sí pero pero no es lo mismo porque o sea yo la carrera que hice fue yo no sufrí en carrera porque me guardé para el final y a estos los tenía más cerca entonces era como yo podía haber ido más rápido y me podía haber enganchado más arriba pero no lo quise hacer porque es querido sea por la zona del final en cambio aunque hubiera ido a tope no hubiera sido al ver entonces tampoco me valía de nada porque al ver pues aunque yo quizás la zona del final puede hacer más rápido con la ventaja que me puede sacar él no se lo voy a recuperar si él hace una carrera buena para él sin quedar sin nada no tengo así pues y bueno pues eso estoy súper contento llegas a la rampa estás arriba te falta caer por un tubo cruzar la meta pero bueno arriba ya sabes que eres campeón de españa porque lo ves que piensas algo piensas seguro si emoción el primer pensamiento no sé si te acuerdas sí 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 pensé en que muchas veces hay cosas que esto me los ha enseñado me lo han enseñado las ocr por el mapa son más veces que crees que son casi imposibles y pasan y a lo mejor piensas no sé si una persona que sueña un montón en muchas cosas y al final si sueñas muy grande es muy difícil que se cumpla tus sueños y pensé en que me había pasado algo que que pensaba que no iba a lograr que era para mí imposible ya te digo porque cuando hay gente que es superior a tipos no crees que no lo vas a poder hacer por mucho que y lo logré y dije porque al final es muy difícil un nacional es una carrera al año una entonces yo puedo ganar otras carreras hay gente que a veces no está hay gente que está en otro sitio hay días que pasan cosas pero que en la más importante todo el año te pase eso y consigas ganar pues al final para mí fue fue eso lo que pensé en plan lo he logrado o sea lo he conseguido y estoy aquí arriba ahora mismo sabes es lo que pensé y una alegría de la leche y luego en toda esa gente que confiaba en mí más que yo más que yo así vas a ganar tú 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 y pues en todos ellos y en mi madre que estaba ahí desde casa apoyándolo un montón y en mi padre y un óscar que estaba ahí en la meta esperándome y toda mi gente todo mi equipo que la verdad que luego me recibieron todos super un aplauso super grande todo el equipo iba una pasada y eso bueno tu madre perdón que estoy constipado tu madre estaba desde casa viéndolo y riñendo me ojo creímos que se malinterpretó una cosa yo dije que no me grababa este podio el conjunto del podio no el individual de cada persona y lo sigo pensando lo que es la porra de la cruz no lo ha acertado me ha puesto lo que sea que nadie pero no que no me alegre de que ganes tú joder claro que me alegro y manuel quedará segundo y de que dani aunque no lo conozca quedar a tercero y que más me da quien gane a mí me da igual entonces ya se malinterpretó pero bueno me pegó un tiro de orejas tu madre sí sí bueno que a ver que está claro que el podio no era pues eso quizás yo sí que estaba en muchas apuestas de que podía estar en el podio o algo que sea pero bueno igual quizás tanto dani como manu pues no yo tampoco lo pensaba así que manu sabía que podía hacer una gran posición pero yo no me esperaba que fuera segundo y es que con dani no había corrido en mi vida nunca nunca o sea que de hecho cuando se iba hacia adelante yo ya contaba correr porque me habían hablado de él le quedan muy rápido yo porque iba corriendo y iba contando 1 2 3 4 y él lo descartaba o sea así tal cual decía iba cuarto y pensaba voy tercero sabes porque él como no ha hecho apenas 11 rs hacerlo bien en una cruz en una cruz ostras es no es una carrera más sencilla que bueno pues quieres que has hecho algo ya lidias ya no sin experiencia hacer alguna cruz es un súper difícil entonces yo y luego cuando le vi al final como iba avanzando como iba avanzando y que joder y que entre el tercero dije joder y yo quitándolo sabes yo cuando estaba corriendo no lo contaba y dije joder ya no me pasa más sabes ahora lo tengo en cuenta para todas el tercero nacional no de suerte bueno pues tres cosas buenas tres cosas malas vale voy a empezar por las malas bueno un formato oso sigo en contra del formato oso me beneficia el formato oso porque se me dan bien los obstáculos me beneficia pero yo creo que tiene que haber un equilibrio siempre entre un buen corredor y un buen obstaculista y si un obstáculo por lo que sea por lo que sea se atranca te atrancas te atrascas te de lo que sea tienes que tener una opción de hacer una aplicación y si una persona se hace una aplicación de 8 minutos 7 minutos 6 minutos y aún así sigue delante tuyo es que esa persona corres mucho más que tú y se ha preparado mucho más que tú por lo tanto se merece estar delante tuyo aunque no pase ese obstáculo porque tiene una aplicación porque porque los obstáculos el problema que tiene no es sólo por que se merezca el corredor o se merezca menos es que esto es un deporte que corren muchas personas a la vez entonces si una persona se queda una persona obstáculo se quedan 50 personas es que hay problemas y es que no sólo es que haya problemas hay problemas entre corredores los nervios las partes de respeto las trampas porque yo como marcel también te aseguro que cuanto más personas hay un obstáculo más trampas se hacen más trampas porque menos control porque hay mucha tensión y hay que intentar evitar esto entonces yo creo que una penalización en el obstáculo de las pérdidas hubiera sido hubiera sido bueno para la carrera y luego por no hablar de esa parte de corredores que se están dedicando a esto donde hay obstáculos pues que pueden ser muy complicados y que tienen yo creo que necesitan ese merecimiento esa motivación a poder terminar una carrera para seguir y ir a la siguiente ir a la siguiente que a lo mejor pues entonces dicen pues es que yo aquí necesito no sé no sé qué necesito para poder tener una carrera me desmotivo y me voy y punto entonces para esa gente y es más si tú pones una penalización puedes poner obstáculos más complicados porque como tienen penalización pues los puedes poner más difíciles y el que y el que es obstaculista lo pasan premios para adelante que el que no pues penaliza y después de pasar ese tiempo y esa carga y ese cansancio que te ha generado para adelante y es que yo creo que es que yo lo veo así lo tengo clarísimo y creo creo que creo que este nacional ha sido un zasca para todos los que piensan en formato oso porque el que estuvo allí y lo vio y lo sufrió y es que no sólo eso es que te llega una persona que te hace un intento se pasa cinco minutos para intentar cae pues porque la primera no ha salido y es que para hacer el segundo intento igual tiene que esperar media hora que es que sentido de competición tiene eso esperar media hora para hacer un segundo intento porque hay una colecta 50 personas claro si yo llego el primero pues tengo siete intentos si quiero pero es que el edge group que llega primero o una chica que das que llegue primera y y haya 50 chicos delante y luego tienen que estar esperando no es que un carril para repetir un carril para tal ya se van reduciendo los carriles creo que no se puede o sea no sé que tuviésemos obstáculos de 15 carriles que no es viable lógicamente no es viable porque las carreras las hacen organizadores no es viable pues el formato o one try o penetración son mejores que los para mí para mí también yo estoy a favor de las penalizaciones eso fue una de las cosas malas digamos o a cambiar a corregir lo que sea y más cosas bueno yo sí que personalmente en el tamo de trail no hubiera metido tantos kilómetros sin obstáculos vale que eran muchos muchos sin obstáculos y una pequeña cosa que yo ya se lo avisé porque otros años sacó y la cruz algunos es que no quedó clara a veces la memoria porque la memoria siempre era con el dorsal y al final pues pues eso eran cuatro números con cuatro colores y había gente que llegaba allí y decía esto que es que tengo que memorizar no entonces bueno quizás eso por poner algo cosas buenas bueno la la originalidad que tiene la cruz que es una carrera que cada año la corres y cada año es diferente te cambian los obstáculos te cambia te cambia todo el recorrido me parece una pasada también todo lo que tenía tenía tramos de río tramos de trail tramos de asfalto un montón de obstáculos diferentes y recorrido me parece una pasada y por último el final que tiene tiene un final que me gusta mucho con mucha gente en la plaza todo el mundo animando y el acierto para mí de haber sacado primero a los populares para que haya esa chicha al final de carrera con todo con los que se está jugando un campeonato de españa o lo que sea sentir ese calor de toda la carrera o sea ves bien que salgan antes los populares y igualdad para todos los élites claro es complicado porque tienen que esperar mucho tiempo desde que terminan desde que salen los populares para que salgan luego los élites y sí que nos comimos a algún popular yo personalmente no me molesto ninguno no sí que hay algún vídeo pues en las pértigas que hay no hay algún popular pues vestido cuando estoy pasando yo con alguna faldita de estas en tanto tú sabes que parece que en vez de compitiendo estoy haciendo otras cosas pero no hemos bueno pues muchas gracias por este ratito y a ti david nos vemos pronto vale gracias david taló 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 tal bilang tal Gracias por ver el video.